Bueno, el hecho que me dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una gira primero y vamos a volver a grabar a Santiago. Así que, bueno, nos preparamos todo ese mes de febrero del año 78, marzo. Ah, y en marzo Mario me dice, no, dijo, si aquí la mejor prueba es el público. Así que vamos a ir el día 10 de marzo, nos tenemos que ir a cantar a la feria de San Carlos, Chile, de donde nacieron los ángeles. Sí, sí, a su mero lugar de nacimiento del grupo. Bueno, el hecho que fuimos ahí a cantar con un miedo terrible, me tiritaban las piernas. Entonces, bueno, el hecho que cantamos 15 canciones y realmente el recibimiento de la gente fue apoteósico. Quedé muy conforme con esa presentación. Afortunadamente la tengo por allí en unas cajas que está grabada. ¿En audio o qué? El audio, sí, el audio. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tu debut fue en San Carlos? En San Carlos, sí. Ah, ese es un dato chido que no sabía. Claro. Eso es importante porque inicia el grupo ahí y tu carrera con ellos también inicia ahí. Claro, inicia ahí y sabes tú que paradójicamente en el año 81, una de las últimas presentaciones que hicimos en Chile con los ángeles negros fue en San Carlos. ¿También? También. ¿La despedida, tu despedida? La despedida, sí, sí, ahí en San Carlos. La despedida, sí, ahí en San Carlos.